No sé muy bien cómo te voy a mentir Cuando te diga que lo que dije no te lo quise decir No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Nunca serás mi amor, lo digo de corazón No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Nunca serás mi amor, lo digo de corazón Lo digo de corazón He dejado el guatempo, no me culpes por la cagada Ya no tengo energía, debo comer sandía Tengo ganas de verte, pero ahora estoy cansada Aquel día te dije la verdad a la cara Y ahora piensas que estoy aburrida de ti Pero en realidad te estoy pensando en mí No sé muy bien cómo te voy a mentir Pensando en cuando te diga que lo que dije no te lo quise decir No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Nunca serás mi amor, lo digo de corazón No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Nunca serás mi amor, lo digo de corazón Lo digo de corazón Ya no quiero ser moderna Ahora paso después tú No me invites a tu puta fiesta No soy parte de ese club No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Nunca serás mi amor, lo digo de corazón No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Nunca serás mi amor, lo digo de corazón Lo digo de corazón Lo digo de corazón No eres tú y soy yo, todo esto fue un error Gracias.